No deja de ser molesto para la gente de los barrios que siempre han pagado menos de los 300 y ahora hoy amaneció con 300 colones. ¿Usted lo sorprendió? Sí, claro que sí, porque nadie se ha dado cuenta de eso, hoy fue, amaneció así con una nueva tarifa para los que viajamos en bus. ¿Cómo, cómo, usted? ¿Usted se subió al bus y cuál fue la reacción? ¿Cómo fue? No, ya llegando vi la parabrisas que tenía un rótulo ahí que decía que eran 300 colones. Esa reacción fue la de la mayoría de los vecinos de Pérez Celedón durante este martes, cuando se toparon con la sorpresa de un incremento en las tarifas de buses. Por ejemplo, las personas que tengan que viajar de Pérez Celedón a San José, ahora el pasaje le cuesta 3,420 colones y los adultos mayores 2,575 colones. Para la mayoría de usuarios de autobuses, la noticia no cayó muy bien. Incrementos y más incrementos y más incrementos. Ahí lo esencial es que el gobierno le aplique una alza también al trabajador en el salario. Pero la verdad es que cuando los buses dan un buen servicio, amerita puede ser que las alzas se den. En el caso de aquí, los buses de Pérez Celedón, yo veo que son muy buenas unidades, un buen servicio cada cinco minutos. Bueno, en lo que des a Palmares, los demás buses yo los veo muy buenas rutas, muy buenos buses, así que vale la pena. Mucho garrotazo, sí. Mucho garrotazo. Porque yo soy pobre, yo no puedo pagar una tarifa muy alta. Sí, estoy en contra, porque para eso, yo no sé, las regulaciones desde su y baja, pero se está dando muy seguido. Estoy viendo que es muy seguido ahora el asunto. Entonces, cada nada están subiendo, entonces no hay ninguna información previa a la persona que nosotros, los usuarios, nunca nos dicen por qué y de qué forma se lleva a cabo eso. Entonces, nada más suben y no sabemos por qué. Eso, ahorita estamos en una crisis tremenda. Y definitivamente, ya todo sube y sube y los salarios están estancados. Ya yo creo que este nuevo presidente tiene que hacer algo por, principalmente por Pérez Celedón y el país completo. Me parece que no es correcto porque la vida está, el alto costo de la vida, ¿verdad? Y los salarios que no aumentan, entonces no me parece. Otros incrementos fueron San Isidro Miravalle 600 colones, San Isidro Peñas Blancas 565 colones, San Isidro Palmares ahora cuesta 315 colones, San Isidro La Palma 205 colones es lo que cuesta ahora el pasaje, San Isidro Quepos 2560 colones, San Isidro Uvita 1910 colones y San Isidro Dominical 1585 colones. Estas alzas corresponden a un 3.4%, según comentó a Canal 14, el intendente de transportes Enrique Muñoz. La autoridad reguladora actualizó las tarifas de autobús para este semestre en un 3,4%, es el ajuste que se reconoce semestralmente a las 584 rutas que operan en el país, siempre y cuando las empresas se encuentren al día con las obligaciones legales, tales como la caja costarricense, seguro social, FODESAF, tributación y otras obligaciones que el ente regulador les ha impuesto. Para esta alza, que corresponde al ajuste semestral, se tomaron varios puntos en cuenta. Se reconocen los costos semestrales, tales como variaciones en los precios de combustibles, variaciones en los salarios del personal, insumos de operación, tales como lubricantes, llantas y aceites y gastos administrativos. En esta ocasión, un 54,2% de las empresas, es decir, 198 recibieron el ajuste, mientras que un 45,8% de las empresas, es decir, 167 no recibieron el ajuste. También la zona de Pejiballe tiene nuevas tarifas desde este 17 de abril. San Isidro el Águila vale 1.670 colones desde hoy, San Isidro Zapote 1.430 y el mismo valor para San Isidro hasta Pejiballe.